Música Llegamos al precioso y turístico pueblo de Pampaneira. Una vez conseguimos aparcar la FURGI en uno de los pocos espacios que hay, nos dedicamos a calejear y disfrutar de sus calles y el entorno. De este lugar destacamos sus lavaderos, de origen árabe, lo bien conservados que están, incluso tienen luz por la noche, y sus fuentes, concretamente la de San Antonio, que se encuentra en el centro del pueblo. Hay la creencia de que si bebes su agua es posible que pierdas la soltería. Una cosa muy característica de este pueblo son los pequeños canales que hay en algunas calles por donde discurre el agua. Pampaneira está declarado Conjunto Histórico Artístico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y desde el 2013 forma parte de los pueblos más bonitos de España. Música Aquí comiendo un platito pequeño de migas, os aseguro que ninguno de los tres nos las pudimos terminar. Suerte que no pedimos nada más. Continuamos disfrutando de Pampaneira. Aquí la iglesia de Santa Cruz, que no pudimos visitar por estar cerrada. Una pena. Música Parece ser que a Federico García Lorca le encantaba la alpujarra granadina. De ahí que en nuestro recorrido, no solo por este pueblo, veamos cerámicas con poesías del poeta granadino. Música Este mirador es absolutamente impresionante. Música Yo me entero con distancia. Música Aquí tenemos con la cámara. Hola cámara. Música Hola. Música Compañeros, ceridos. Y aquí vamos a visitar el pueblo que está por aquí. Como puedes ver, alguna cosa, a ver si puedo hacer un poco de zoom. Mira, esto, esto, es nieve. El día anterior habíamos estado aquí y nos informamos para poder ir hasta el alto del Chorrillo. Desde ahí es donde salen las rutas para llegar hasta el Mulacen. El coche 4x4 te deja ahí y te pasa a recoger a última hora de la tarde. Pero si no quieres hacer el ascenso, puedes hacer como nosotros. Te suben, caminas un poco por la zona y te regresan a Capileira. Música 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 Estamos en Sierra Nevada. Este montaño que veis aquí mide 3.361 metros y es el falso Mulacen. Justo detrás es el que mide 3.462 metros, si no me equivoco, y es el pico más alto de la península. Y luego aquí delante es lo que parece una nariz, es el Beleta. Y tiene de altura 3.394 metros. No es que me lo sepa de memoria, es que lo estoy leyendo por los paneles que pone aquí. Jajaja, están por la cámara, están poniendo todo aquí, todo. Bueno, aquí os dejo. Bye. Seguimos. Música 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 Nos despedimos de Capileira, pero no sin antes dejaros unas imágenes de este bonito pueblo de la Alpujarra, con sus casas encaladas, tinaos, dejaos con sus características chimeneas y sus calles estrechas y empinadas, que nos recuerdan su pasado morisco. Música Desde el año 2017, Capileira forma parte de los pueblos más bonitos de España. Música Música Hoy visitamos Trevele, tierra de jamones. Desde el 2023 es otro de los pueblos más bonitos de España. Llegamos hasta aquí con el coche de Cirilo, pues no nos atrevimos a coger la furgi, por miedo a no encontrar parking cuando regresáramos a Pampaneira. Trevele es uno de los pueblos más altos de España. Está a 1.476 metros sobre el nivel del mar. Este se divide en tres barrios, alto, medio y bajo. Yo os aseguro que entre el barrio bajo y el alto hay un considerable desnivel, 190 metros, y eso se nota. Es divertido ir viendo estos cerditos a lo largo de todo el recorrido por el pueblo. La iglesia parroquial de San Benito del siglo XVII está edificada sobre una antigua mezquita de la época nazarí. Esta iglesia se restauró tras la guerra civil, ya que fue quemada durante la misma. Precioso mural con la cabra montesa que puedes ver por estos montes y la trucha que se pesca en esta zona. ¿Dónde estamos? En unos lavaderos. No. Pero como esto tiene tres barrios, me parece que debe ser el lavadero de abajo, el barrio de abajo. No lo sé, no puedo decir. Ese sí es el lavadero. Está bien las vacas, ¿no? Durante todo el recorrido por los diferentes barrios de este pueblo, no dejas de ver fuentes, algunas muy interesantes, porque son tres en uno. Sí, sí, fuente a brevaderos y lavaderos. Aquí estamos en lo que queremos, es un lavadero, ¿no? Sí, un bebedero de animales. Sí. Sí. Esta poesía, que lleva por título Trevele, está junto a la entrada del ayuntamiento y define muy bien a este pueblo. Por eso, os la voy a leer mientras seguimos subiendo y subiendo por sus estrechas y serpenteantes y a veces laberínticas calles de este lugar que nos recuerdan su pasado musulmán. Al pie del mulacén vives, tocando casi los cielos con aromas de montañas y el agua de los deshielos. Esencia de la alpujarra es el sentir de tus gentes. La hospitalidad es tu lema, paz y sosiego presentes. Aquí el corazón se ensancha, los sentidos se despiertan, la creación te embelesa y el amor abre sus puertas. El jamón que nos ofreces tiene algo muy especial. Se cura con las ventiscas y es muy grato al paladar. ¿Qué historia tiene esta, señora? Esos pimientos que vemos aquí colgados, ya lo hemos visto en varias casas y decíamos, ¿serán tipo bichos que pican? Pues una señora de aquí del pueblo, muy amablemente, me ha dicho que no, que son para el uso doméstico de cada uno. Son pimientos normales, pero que los secan y ya está. Igual que los tomates secos, pues igual, luego se alinean y parece que sí que están muy buenos. ¿Arriba? Seguimos subiendo, ¿eh? Aquí tenemos una... Mira, 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 mira. Mira, mira. Pues esto sí es un buen ejemplo de cómo aparcarse el coche. Mira, mira. Casi nada, mira. Mira mucho. Mira, mira. 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 Cerca del ayuntamiento se encuentra la ermita de San Antonio, patrón de la localidad y de la Virgen de las Nieves. Cada 5 de agosto la imagen de la Virgen es llevada en romería hasta cerca de la cima del Mulacén. En ella participan todos los vecinos. Esta es una de las romerías más altas que se celebran en nuestro país. No me digáis que no es un lujo comer aquí con estas preciosas vistas. Cada rincón es una postal. Es una postal. El Imáster. Es una postal. Los barrisos del mar. El almiradero de laicana de la India. El almiradero de la cour. Es una de las otras que la lluvia número 3. No puedes dejar la creación de la capital de su madre. y trabajo que representan estas obras de artesanía hechas de ganchillo que decoran muchos lugares al igual que lo hacen en otros pueblos de la alpujarra granadina nosotros dejamos para el final la parte más baja del pueblo y la más turística aquí vemos comercios al igual que en pampaneira con productos artesanales y típicos de la comarca como las jarapas regresamos a pampaneira donde nos despedimos de estos bellos pueblos con este precioso atardecer gracias por visitar nuestro canal si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete si no estás suscrito y comparte y comenta con tus amigos